Mujer hermosa Mujer hermosa A gozar con la auténtica Sonora Toda mi vida, mujer hermosa Yo te la cambio por una cosa, por una cosa, por una cosa Yo te la cambio por una cosa, por una cosa, una cositita Te la cambiaré Será su cuerpo como de diosa No mi chiquita, no es esa cosa Será su taque de mariposa No mi chiquita, no es esa cosa Será sus piernas que son hermosas No mi chiquita Será su herencia que es tan cuantiosa No mi chiquita, no es esa cosa Por una cosa, por una cosa, por una cosa, yo te la cambio por una cosa, por una cosa, una cositita Te la cambiaré ¿Qué cosa, papá? Dime, mi vida ¿Qué es, mi amor? ¿Qué es, mi amor?